Y si en la vida de ayer no comenzar, que ya nunca volveré a gozar de Dios Es el perfumito corriente que se hace todo el cuerpo Hago solte ni si las pruebas cabezas, discúlpame si en la noche no contesto el celular Y para que me engaño, si cae un temprano, me voy a quiebrar Pero no tiene que pasar por el desventaje, mi fuerza devolucará ¡Aaah! Eremos los zapatos, queremos hacer juntos los cuantos bailos Nosotros nos queremos y siempre te respetamos Y si no vamos por ellos Se va, para seguir tomándonos, para seguir enviando mi pantalones Se va, se va, se va Se va poniendo mi alma y esto dice Pero está en el rato ¡Aaah! 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 ¡Gracias!